Saludamos en nuestros estudios al ingeniero Homero Castañer, el exgerente del Banco de Desarrollo del Ecuador, una de las entidades que estará interactuando el día de hoy. Es una de las partes fundamentales para tratar temas de financiamiento de obras con directores, alcaldes, prefectos elegidos en las elecciones del 5 de febrero para dirigir los gobiernos autónomos descentralizados de Ecuador. Quisiéramos conocer cómo se inició, cómo se dio esta iniciativa ingeniero Castañer, hasta donde conocíamos y las primeras informaciones que tuvimos sobre esta sesión aquí del presidente Guillermo Lazo. Tenía un propósito muy importante para Cuenca, la firma de un contrato de concesión para realizar los estudios de factibilidad para una carretera que saldría de este biblian hacia la ciudad de Guayaquil, que se la ha concebido como una nueva alternativa, una autopista hacia la costa ecuatoriana. Le damos la bienvenida. Muy buenos días a usted, Gustavo, a Rosana. Un gusto estar aquí en Antena 1 y a todos quienes nos siguen. Efectivamente, el día de hoy vamos a hacer un ejercicio, diría histórico, porque no hay antecedentes de que el Banco de Desarrollo haya liderado un escenario en donde estarán autoridades electas de prefecturas y alcaldías del país, en donde estará el gobierno en pleno y también organismos multilaterales de financiamiento. La idea es demostrar que sí se puede trabajar juntos por el desarrollo del Ecuador. El evento se llama Juntos por el Desarrollo del Ecuador. Nos unen objetivos comunes. ¿Quién puede estar en contra de tener agua potable, alcantarillado, vías de buena calidad, regeneración urbana, infraestructura? Y que esas obras no solo representen un cambio de vida a la gente, sino esos financiamientos, esa inyección de recursos, resulta también en generación de empleo, porque en estas obras trabajan profesionales, obreros, se mueven materiales de construcción, se mueve el transporte, y es así como el día de hoy, a partir de las 9 de la mañana, usted lo ha dicho, gracias a la apertura de la Universidad de la SUAY en sus instalaciones, haremos esta primera asamblea de autoridades electas el último 5 de febrero. Ingeniero Castanier, muy buenos días. Sería importante que usted pueda comentarnos un poco, ¿cuál va a ser la metodología de esta primera asamblea que se va a desarrollar con más de 200 autoridades elegidas? La idea es que estas nuevas autoridades puedan conocer los procedimientos, las posibilidades, las oportunidades a través del Banco de Desarrollo, va a haber algunas exposiciones, se va a escuchar las necesidades, las problemáticas. Coméntenos un poquito algunos detalles. Usted lo ha dicho, inicialmente será un escenario en donde los ministros, en los diferentes, en diferentes locales, en donde, en el marco de las competencias, por ejemplo, las prefecturas tienen competencia en lo que tiene que ver de riego, vialidad y desarrollo productivo, las alcaldías en el tema de saneamiento ambiental, de agua potable, el tema también de regeneración urbana, de seguridad. Tengan el contacto directo con los ministros, también los convenios que se mantienen con los diferentes ministerios. Después habrá una plenaria en donde se escuchará a las diferentes autoridades, en donde intervendrá el presidente de la República. Aquí también está anunciado, lo mencionó Gustavo, por parte del Ministerio de Obras Públicas, la firma de un convenio muy importante. No quiero adelantarme, pero hoy hay buenas noticias, no sólo para Cuenca, no sólo para el austro del país, hay buenas noticias para el Ecuador entero, porque hoy se van a firmar unos acuerdos muy importantes con Corea, representada en una empresa coreana. Ya digo, detalles de ese tema, yo no quisiera adentrarme, eso está en las competencias del Ministerio de Obras Públicas, pero repito, la idea es que los alcaldes, alcaldesas, prefectos, prefectas, conozcan de primera mano los productos, los programas que tiene el Banco de Desarrollo, los diferentes ministerios puedan intercambiar inquietudes con las autoridades de gobierno. Y en la tarde vamos a tener dos capacitaciones, la una de ciudades replicables y la otra sobre planificación y elaboración de proyectos sustentables para los diferentes tipos de gestión. La iniciativa esencialmente de esta reunión es del Banco de Desarrollo. ¿Cómo se abordó el tema con alcaldes, con perfectos? Pues este proceso ha sido un poco de transición, recién se están entregando las credenciales en realidad a las autoridades. Bueno, le cuento, Gustavo, que desde el 5 de febrero acá, personalmente, yo como gerente general me he reunido con 114 autoridades electas, quienes nos han visitado, en algunos casos, otros hemos salido a territorio, por ejemplo, en la provincia del Guaya estuvimos con la prefecta electa de esa provincia, con todos los alcaldes, en la provincia de Manaví hicimos el mismo ejercicio, la idea es que ellos conozcan, por ejemplo, cuáles son las operaciones vigentes de las gestiones salientes, cuáles son los proyectos en intención, nosotros también escuchar cuáles son las ideas de estas autoridades, para que de una u otra manera no lleguen en cero, sino que ya lleguen con elementos e insumos que puedan dar fortaleza a su gestión, y por qué no invitarles para que elaboren proyectos. Mire, el secreto para una buena gestión son proyectos, proyectos y más proyectos, un proyecto bien elaborado, bien concebido, con sus viabilidades técnicas, licencias, en un mes está aprobado el financiamiento y se lo puede realizar, pero cuando un proyecto tiene complicaciones, lógicamente se demora más tiempo, y ahí es cuando incluso a veces se convierten en proyectos que no han cumplido su objetivo. Se ha dicho mucho que este es un tema deficitario aquí en la provincia de la Azuaya, en el austro del país en general, hay otras ciudades del país que están un poco, o están mejor organizados, que tienen un banco de proyectos que gestionan de una manera más interactiva con el gobierno nacional, de alguna manera se piensa resolver este problema. Aquí la Universidad de Cuenca se ha convertido en una especie de asesor de las autoridades, se lo hace, sí, en convenios bilaterales o a través de contratos con la empresa pública de la universidad, pero no se ha llenado el vacío de una entidad de planificación, como debería ser los ejemplares también en este tema, no solamente en una planificación en las cuales se elaboran índices, indicadores y pequeños diagnósticos, los proyectos no existen. Otra entidad que desapareció de aquí, que fue fundamental, importantísima en el austro-ecuatoriano, fue el Centro de Reconversión Económica de Azuay Cañar y Morona Santiago, desaparecido al inicio del correísmo, que de ninguna manera ha sido reemplazada. Bueno, y ahí está el Banco de Desarrollo, Gustavo. El banco no es sólo, como su nombre lo indica, un banco donde conseguir financiamiento. El Banco de Desarrollo, una de las principales bancas públicas del país, de las más fuertes, tiene la asistencia técnica. Nosotros tenemos asistencia técnica en todos los subsectores que se manejan y allí el llamado para las autoridades para que le expriman en el buen sentido de la palabra al banco, ¿no? Es decir, si necesitan ayuda, cómo hacer corridas financieras, mejorar, desde disminuir el gasto corriente y aumentar el gasto de inversión en los diferentes... Pero allí a ustedes no les toca la concepción de los proyectos. Esto tiene que venir de las autoridades, de las comunidades. Nosotros tenemos técnicos en agua potable, en alcantarillado, en vialidad, en regeneración urbana, en sistemas de riego, pero hay que decirlo, y hay que decirlo claro, que como su nombre lo indica, son gobiernos autónomos, tienen autonomía. Y a mí me ha tocado, por ejemplo, vea, señor alcalde, usted nos viene a pedir un financiamiento para un parque, pero no tiene agua potable, no tiene alcantarillado. El presidente de la República, Guillermo Lazo, a los cuatro días de estar posesionado, firmó un decreto de lucha contra la desnutrición crónica infantil y a mí me ha dado la directriz de priorizar proyectos de agua potable y alcantarillado para combatir la desnutrición crónica. Y algo también importantísimo, y quiero que sepa la ciudadanía, trabajar con todas las autoridades sin importar línea política. El presidente Lazo me ha pedido que trabajemos en territorio con alcaldes y prefectos, no importa el partido político al que pertenezca. ¿No se va a buscar esa conivencia de unidades ejecutoras, como se le ha hecho en otros gobiernos, en las cuales había una relación no solamente de carácter económico, también político? Es que debe ser, miren, cuando se terminan las campañas políticas, se dejan de lado las banderas, los números, las canciones electorales, y este rato toca responder primero a la ciudadanía, quienes confiaron, los que votaron y los que no votaron por esas autoridades, y ahí el Banco de Desarrollo, como brazo ejecutor del gobierno del presidente Lazo, los diferentes ministerios, el día de hoy les decimos a las autoridades, trabajemos juntos, busquemos el mecanismo de cerrar esa brecha, entre los que lo tienen todo, o casi todo, y los que no tienen nada. Ingeniero, ¿hay algún presupuesto que se plantea el Banco de Desarrollo, digamos, para este 2023? ¿Hay límites en estos proyectos o financiamiento al que podría acceder un gobierno descentralizado? ¿De qué depende de esto? ¿O simplemente no hay límites y todo depende del proyecto? Bueno, primeramente depende de la salud financiera de cada entidad. Aquí tengo que contarles que las alcaldías, las prefecturas, y las juntas parroquiales son accionistas del banco, pero la salud financiera difiere de un GAD a otro, ¿no? Después de la elaboración del proyecto y tres de la ejecución. Mire, por ejemplo, aquí en la ciudad de Cuenca, el paso de ingreso a la ciudad, el paso a desnivel que está en el sindicato de choferes, financiado por el Banco de Desarrollo. El puente Isauro Rodríguez, financiado por el Banco de Desarrollo. El proyecto eólico Huascachaca, financiado por el Banco de Desarrollo. Límites en elaboración de proyectos no existen. Nosotros, mire, estamos con recursos, y recursos muy importantes. Este rato depende de las autoridades de tener buenos proyectos para aprobarlos, y ese es el ejercicio que queremos hacer el día de hoy, invitarles a que presenten esos proyectos para que se conviertan en realidad. Ahora, ¿cómo funcionan estos temas? También explíquenos, ha trascendido en los últimos días, por ejemplo, que en la prefectura de la SOA hay de un presupuesto que bordeaba los 60 millones, que ha llegado en algún momento incluso a 75 millones de dólares anuales. En el último ejercicio, con la prefecta Méndez, ha disminuido y radicalmente a una cifra inferior a los 40 millones de dólares, por una serie de rubros que dejaron de ingresar allí. Ahora, por otra parte, le escuchábamos al gobernador en un diálogo en este medio que para paliar de alguna manera toda esa crisis que se está sintiendo muy fuerte en la provincia de la SOA y en el austro en general, por las malas carreteras, se había concedido un crédito, no recuerdo la entidad bancaria, pero era el Bede, posiblemente podría ser el Banco del Estado, que habría prestado unos 30 millones a la prefectura para mantenimiento vial. Allí nos preguntamos, ¿cómo paga la prefectura? Si su presupuesto va a ser los mismos 39 millones posiblemente el próximo año, o esto se paga desde los usuarios, desde los beneficiarios. ¿Cómo funcionan las cosas? Bueno, hay proyectos y proyectos. Por ejemplo, si yo quiero presentar, no sé, un mercado, un terminal terrestre, para construir en mi cantón, en mi provincia, puedo presentar incluso un modelo de gestión, es decir, voy a financiar, se me ocurre si el terminal terrestre cuesta 5 millones, voy a financiar 2 millones con recursos propios, 3 millones voy a pedir al Banco de Desarrollo, y esos 3 millones, por ejemplo, voy a pagar, ahí voy a arrendar locales, voy a concesionar los parqueaderos, es decir, hay mecanismos. En este caso de la prefectura, le comento... Pueden presentarse proyectos, digamos, con autogestión. Así es, en este caso de la prefectura, recién acabamos de financiar, en el gobierno del presidente Guillermo Lazo, cerca de 11 millones de dólares, ahí está la vía... Nabón-Oña, está la vía Cahuachún-Gualaseo-Chordelec, y alguna otra vía que este rato no me recuerdo. Están en proceso de adjudicación, tengo entendido, en el portal de compras públicas, eso ya no depende del Banco de Desarrollo, eso es un tema que lo maneja cada GAD, el tema de contratación, de fiscalización, nosotros sí hacemos, eso sí, un seguimiento a la ejecución, es decir, si no hay avance físico, no hay avance financiero. Allí va la pregunta, estos créditos no son no reembolsables, hay que pagarlos. Hay ciertos créditos que tienen componente reembolsable y otros no reembolsable, por ejemplo, las utilidades del banco sirven para eso, nosotros con eso financiamos componentes a proyectos que creemos deben tener ese apoyo no reembolsable, especialmente a GADs pequeños, o a proyectos que tienen alto impacto ambiental, alto impacto social y que tienen que ser considerados de apoyo como componente no reembolsable. Ingeniero, respecto de otros casos, como por ejemplo lo ocurrido con la empresa municipal Etapa, que si bien no es con crédito del Banco de Desarrollo, sino con otro organismo de financiamiento, es que se accede al crédito, pero la obra nunca se realiza y luego toca en este caso a los ciudadanos, porque son a la final los ciudadanos, las ciudadanas quienes pagan estas elevadas multas. Hay mecanismos para prevenir que estas circunstancias no se den, es el caso que acaba de ocurrir hace pocos días aquí en Cuenca con la empresa municipal Etapa, el proyecto Huangarcucho. Sí, quizá, por si acaso usted no lo conozca, aunque estando en el mundo financiero debe conocerlo, Etapa hizo un crédito, o abrió una línea de crédito, me parece que por el orden de unos 70 millones de dólares, con la CAV y el Banco Europeo, pero es un proyecto que no pudo progresar y le ha costado a Etapa alguna cifra de entre 400 mil a 800 mil dólares, sin haber obtenido un solo centavo efectivo de ese crédito, le ha tocado pagar por comisiones o multas, no sé cuál es exactamente la figura, ha salido un muy mal negocio para Cuenca esto. Escuché sobre el proyecto fallido de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales y le quiero decir que en el Banco de Desarrollo hay un porcentaje pequeño, pero al fin porcentaje, entre paréntesis quiero contarle, la etapa también mantiene operaciones vigentes con el Banco de Desarrollo. Pero le decía, hay un porcentaje pequeño de proyectos que se convierten en proyectos problemas. Le digo algunos que son mediáticamente conocidos a nivel del país, el agua potable de Esmeraldas, el agua potable de Durán, el tema de Chone que se dio, por ejemplo, allí hay un proyecto fallido de alcantarillado financiado por gobiernos anteriores, que por temas de contratistas, por temas de problemas contractuales, por temas de malos manejos, por temas de corrupción, no cumplen su objetivo. En nuestra gestión vamos a ir destrabando esos nudos, vamos a empezar con el tema de Chone, esperemos que en 60 días tengamos ya un financiamiento de 13 millones y medio para financiar el alcantarillado de Chone, pero lamento, lamento que se dé estos problemas con los multilaterales, hoy día van a estar presentes, CAV, BID, GIZ, Banco Europeo de Inversiones, va a estar Banco de Desarrollo Alemán, la agencia francesa de desarrollo, que tiene una operación con el municipio de Cuenca, y yo les voy a contar algo, el daño que se está haciendo en estos momentos, al aumentar el riesgo país, generando este escenario de convulsión, de ingobernabilidad, no le afecta al banco, no le afecta a los accionistas, que también son alcaldes, perfectos, es a la ciudadanía, quienes, porque el fondeo del banco, no solo es con recursos propios, sino de los multilaterales, y al subir el riesgo país, sube el costo financiero, como nos ven los mercados internacionales, y es más difícil conseguir esos fondos, ese fondeo, incluso de componentes no reembolsables, para financiar las obras en el Ecuador. ¿Cómo están los intereses internacionales, en los créditos de desarrollo, que se conceden en Ecuador, los créditos para la banca normal, o incluso créditos bilaterales, nos mencionaba alguno, de los expertos en economía, entrevistados, estaba en el orden del 20%, algo imposible, para ningún gobierno, menos para Ecuador, con la difícil situación que se vive aquí, esto por el riesgo país, cuando estaba agordeando los, un riesgo de 2000 puntos. Bueno, no quisiera ser un promedio, depende de cada uno, de los organismos multilaterales, a veces se puede conseguir al 2, al 3, según el plazo, estas tasas LIBOR, a veces varían. Yo lo que le tengo que decir, es que ahora, por decisión del presidente Guillermo Lazo, el Banco de Desarrollo prestaba hasta 15 años, financiaba hasta 15 años, para proyectos. Creamos un producto en el Banco de Desarrollo, hasta 25 años plazo, al 5.5% de interés, para proyectos de agua potable y alcantarillado. Este año, tenemos proyectado, financiar 200 millones de dólares, en nuevos proyectos de agua potable y alcantarillado, y esa es la invitación que hacemos a las autoridades, para que apuntemos a esos proyectos, que generan salud, que cambian la vida de la gente, y que son prioridad, y que a veces, muchos dicen, ah no, pero la obra que se entierra no se ve, pero se siente y da salud, y especialmente a los niños del país. Esencialmente, la labor del Banco es del sector público. A ver, los clientes del Banco son, alcaldías, prefecturas, juntas, parroquiales, empresas públicas, y universidades públicas y privadas. Nosotros tenemos financiamientos, no sólo a universidades públicas, sino a universidades privadas, esos son los clientes principales del banco. Tenemos una división inmobiliaria, que también financia a promotores inmobiliarios, lo que son viviendas de tipo social. Ahora, cuéntenos de estas más de 220 autoridades, que estarán presentes el día de hoy, autoridades recientemente elegidas, algunos de ellos serán reelegidas también. ¿Qué sensación tiene usted sobre este grupo humano, ya individualizándolo? Hay algunos que se han acercado al Banco ya, con proyectos en manos, o que han hecho sus primeras gestiones. ¿Hay alguna diferencia que se puede ver en cuanto a efectividad de cómo están asumiendo estas nuevas autoridades? Yo tengo que resaltar en el mejor de los planos. Yo me he reunido con autoridades de todo el país, de todas las líneas políticas, y todos nos dicen que necesitamos trabajar juntos, necesitamos un ejercicio de tranquilidad, de paz, de generar las obras, y también de cumplir. Y claro, les voy a dar un dato importantísimo. El 90% de las obras que hacen alcaldes y prefectos en el país son financiadas por el Banco de Desarrollo. Pero más allá de esta aspiración general de trabajar, ¿le han presentado proyectos? No, no pueden hacerlo todavía, no están en funciones. Los reelectos, sí, algunos venían ya presentando estas intenciones, y hay proyectos que están en evaluación, que hay que darles continuidad, pero mientras no estén posesionados, no hay nada ingresado oficialmente al Banco de las Nuevas Autoridades. Más bien les hemos invitado a mesas de trabajo, a mesas técnicas que ya formen sus equipos, para empezar una capacitación en cómo se tiene que presentar, cómo se evalúa un proyecto, cómo se aprueba, cómo se ejecuta, y que sientan en el Banco del Desarrollo un apoyo para cumplir las aspiraciones de la ciudadanía. Ya, un tema final quizá, ingeniero Castañer, que surge también de esta interacción, que tenemos con autoridades locales. Usted mencionaba el puente Isauro Rodríguez, aquí en la ciudad de Cuenca, me parece que era un proyecto del orden de 10 millones de dólares, esto nos dijo uno de los concejales, pero señaló que por las urgencias de la campaña electoral, el alcalde tenía que acelerar este puente, y que tuvo que acudir a la banca privada, porque no venían los desembolsos oportunamente, que este puente se multiplicó en su presupuesto en un 70% que costó 17 millones. ¿Es esto así? Mire, nosotros todavía no hemos recibido ya las últimas planillas, ni del paso a desnivel, de la entrada del sindicato, de la bomba del sindicato de choferes, ni del puente, porque esto funciona así, es decir, no es que, entre los dos proyectos estaba presupuestado aproximadamente 15 millones, y si no estoy mal, estaba el puente también de la entrada a la compañía, ahí en el sector de la ciudad de Las Orquídeas. El tema es que se financia, se van entregando planillas con la aprobación de fiscalización, y se va consumando parcialmente la obra, y se va devangando con el banco. Exacto, se va haciendo los desembolsos, no se ha hecho la entrega final de las planillas, por eso no hay los desembolsos, y cuando se hace la entrega final de las planillas, viene también el acta de entrega de recepción final de la obra. Y yo desconozco este tema que usted me menciona, de que a lo mejor, por apuros se tuvo que recorrer a otro financiamiento para terminar la obra, lo único que quiero decirle, es que en el seguimiento que se ha hecho en el banco, se venía cumpliendo, lo que se presentaba se desembolsaba. Si es que ahí hubo un tema... Pero no recibe un anticipo los GATS, tiene que financiar su... Hay proyectos, hay proyectos por ejemplo que tienen, según el contrato de financiamiento, se me ocurre un 40% de anticipo, y el resto contra entrega de la obra, pero no todos son así, hay proyectos que no tienen, por ejemplo en el contrato de financiamiento, la entrega del anticipo, eso ya depende de cómo se ha concebido, cuál sea el tipo de proyecto, hay proyectos incluso, como le repito, que tienen su modelo de gestión, que incluso son para que se trabaje en alianzas público-privadas, pero desconozco este tema que usted me menciona, lo que tengo que decirle, es que el banco, frente a posibles temas de irregularidades, no es el organismo de control para observar estos temas, ahí existe contraloría, quien observa cuando existe un uso o mal uso de recursos. Y hablando de irregularidades, que es algo muy recurrente en el país, ¿qué concepto tiene usted, ahora que conoce de cerca, del portal de compras públicas, cómo está funcionando? ¿Es realmente un sistema que mejora en términos de equidad, la participación de contratistas con el Estado? Hay muchísimas quejas con respecto a esto, proyectos que se los hace, se los diseña de una determinada forma, de tal manera que prácticamente se está encauzando, para que vaya uno o a lo mejor dos concursantes a esto, con posibilidades. Mire, el servicio de contratación pública, el CERCOP, que maneja el portal de compras públicas, es un organismo, que puede recomendar, por ejemplo, le hablo, cuando hay estos financiamientos del Banco de Desarrollo, recomienda, dice, se recomienda que se declare de cierto X, Y o Z proceso, porque existen, presuntas irregularidades de su observación. Pero el GAD, puede continuar el proceso bajo su cuenta de riesgo. Cuando hay, por ejemplo, esas observaciones del Banco de Desarrollo, suspende desembolsos, nosotros no hacemos desembolsos, pero hay otros procesos, a veces que se hacen con recursos propios, que muchos GAD los continúan. Y claro, y ahí vienen los problemas, no le digo, no le digo que en el Banco de Desarrollo, ha sido la excepción en esos financiamientos, ha habido proyectos que, que están observados por Contraloría, pero, a quienes han manejado, la adjudicación, la ejecución, la fiscalización de sus proyectos, y lamentablemente, abro la llave de agua en Esmeraldas, y en algunos sectores no hay agua, cuando se ha desembolsado 130 millones de dólares. Entonces, el tiempo no nos da, pero hay situaciones realmente dolorosas, usted había mencionado, Durán, por ejemplo, que es realmente una situación trágica ya, una ciudad que, paradójicamente, ahora se encuentra inundada, y no tienen agua potable, y van varios gobiernos en turno, que no pueden cumplir con esos proyectos. En todo caso, para finalizar, Ingeniero Castañer, ¿cuál es su aspiración? ¿Qué aspira, qué espera, lograr con esas 220 autoridades del día de hoy? Bueno, primero, un escenario de trabajar por objetivos comunes, de que presenten proyectos, que ellos apreten el acelerador. Este año tenemos presupuestado, más de 500 millones de dólares, para financiar proyectos, pero necesitamos que las autoridades hagan buenos proyectos, y que esos proyectos se conviertan, en realidad se cristalicen, y segundo, también que este escenario nos permita demostrar, que no importa las banderas políticas, cuando nos unen objetivos comunes, el Ecuador está primero. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias a ustedes. Ha escuchado al Ingeniero Homero Castañer, el gerente del Banco de Desarrollo del Ecuador.